Si tú me quisieras dar lo que en mis sueños te pido Me tendrías siempre rendido queriéndote más y más Si tú quisieras tener esta pasión que te ofrezco Verías lo que padezco por no tener tu querer ¿Qué te cuesta? Pero mujer, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Darme un poquito de amor En otra noche como esta ya tengan de ilusión Mujer, por favor, contesta y dame tu corazón ¿Qué te cuesta? Pero mujer, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Darme un poquito de amor En otra noche como esta ya tengan de ilusión Mujer, por favor, contesta y dame tu corazón Mujer, ¿qué te cuesta? 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 Mujer, ¿qué te cuesta?